¿Políticas anticorrupción? Sí. Ahora, hablemos de la modernidad que queremos para la ciudad del Cusco. Propongo un transporte masivo, seguro, ecológico y rápido. El metro tren que en su primera etapa recorrerá desde Sailla hasta la estación central de San Pedro, para luego continuar a través de un túnel y llegar a Poroy y al aeropuerto de Chinchero. El teleférico Hanampacha, como en La Paz y Medellín, transportará a Santiago, Ticatica y la zona noroccidental miles de pasajeros. Una ciudad moderna es una ciudad smart. Por eso, instalaremos Wi-Fi libre en los espacios públicos. Esto será realidad si concertamos y unimos esfuerzos con otros niveles de gobierno e instituciones. Cero denuncias, cero procesos judiciales. Lucho Wilson, presidente regional. El Cusco en buenas manos.